Hola que tal, como todos los martes mis hijos a la cocina con Jacobina. Hoy tenemos un puerquito aquí en adobo riquísimo que les va a encantar, fácil, rápido y económico, que lo pueden acompañar con un arrocito blanco por ahí o un arrocito rojo, eso es a su gusto. En esta ocasión muy especial lo vamos a hacer con productos de bodega Urrera porque realmente tienen los precios más bajos. Tenemos la receta con los ingredientes siguientes mis hijos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener nosotros 600 a 700 gramos de trocito de puerco, yo lo corté en trocitos más o menos de 2 centímetros, tenemos 4 chiles anchos, miren aquí están ya desvenaditos, 1, 2, 3 y 4, los cuales voy a poner a remojar de una vez antes de que se nos pase en tantita agua calientita, ahí lo vamos, y en esa misma agua los vamos a licuar mis hijos, entonces vamos avanzándole, ahí los dejamos bien tapaditos para que evaporen rápido. ¿Qué más ingredientes tenemos nosotros aquí? Vamos a tener 4 ajitos, o sea los chiles ahí los tenemos, 4 ajos, una cucharada o 2 de pan molido, puede ser medio bolillo doradito por ahí o si no así también todo molidito. Necesitamos una cucharadita de orégano, necesitamos media cucharadita de mejorana y media cucharadita de tomillo. Como condimento lo que tenemos, un poquito de sal de ajo y también tenemos aquí un poquito de pimentón si gustan ponérselo, es opcional. Y vamos a necesitar una cucharada de consomé, entonces aquí tengo el consomé, sal al gusto. Para que nuestra mantequilla, que es la que también vamos a necesitar para que dé un toque más sabrosito a este guisado, nunca se nos queme, hay que ponerle siempre, añadirle un chorrito de aceite mis hijos, y así ustedes no se nos quema la mantequilla ni vamos a tener problemas. Lo primero acuérdense lo que dice siempre la maestra Jaco, hay que tener caliente nuestra sartén, sentir que está caliente en el centro y ahí entonces vamos a poner nuestro cárnico. Entonces les, es bien, bien, importante que tengamos esos tips porque así un quemado de la, de la mantequilla nos da un olor diferente y cambia totalmente el sabor de las carnes, entonces vamos a evitar eso. Vamos a evitar entonces, vamos a ver si ya está caliente, ya lo siento en el centro bien, vamos a necesitar un buen trocito de mantequilla, calcúlenlo de una cucharada de 15 mililitros aproximadamente, no podemos hacer tan exactos, pero un aproximado, un chorrito de aceite y nuestra mantequilla para que no se nos queme, le va a dar un saborcito diferente a la mantequilla. Entonces aquí tenemos eso, vamos a ver, está muy caliente en esa sartén, y vamos a poner, ya está muy caliente la, ya vemos, nuestra carne. En trozos, están cortados en trozos más o menos de centímetro y medio, dos centímetros. Si lo quieren más chiquito para hacerlo después con más salsita rendidor, ya es opcional. Vamos a dejar que evapore, y mientras esto evapora y empieza a dorarse un poco, a sellarlo, que es lo que queremos que esté bien selladita, vamos nosotros a licuar nuestros chiles. Toda esta belleza de productos lo pueden encontrar como productos morralla. Ya tenemos desplemeados nuestros chiles, aquí están, y los vamos a pasar a licuar. Ya están medio suavizados. Vamos a ponerle del mismo caldo, y aquí en el mismo recipiente donde sea la molienda, vamos a añadir así, sin ningún protocolo, todos los demás ingredientes. Acuérdense que eran cuatro dientes de ajo, tres cucharadas de vinagre, blanco. Si no tienen, puede ser de manzana, puede ser balsámico, esto va a ser rojo, no se va a notar, no se preocupen. De una y media, dos cucharadas de pan molido, y si no, un trozo de bolillo. Si no tienen mis hijos, pues una rebanada de pan de barra, no se preocupen. Una cucharada de orégano, media cucharadita de tomillo, y media cucharadita de mejorana. Además, una buena cucharada de consomé. Vamos a ponérselo aquí todo junto. Y si al final nos falta sazón, verdad, o saborcito, le vamos a poner sal de ajo en lugar de sal normal. Entonces, todo esto se pasa a licuar, damos una checadita a nuestra carne, que ya debe estar con un sofrito rico, ya huele. La queremos, no totalmente dorada, pero sí que esté bien selladita. Miren, observen, se fijan que ya se le ve media cristalizada, se ve así como doradita, es lo que necesitamos. Y recuerden, mis hijos, que todos estos son productos morrayes, los vamos a encontrar en Bodega Orreda. Miren, acá ya está, ya casi nos está blando nuestra carnita, que ya está en su punto. Le bajamos al fuego, para que no nos salte a hora de vaciar la mezcla. Voy a molerlo un poquito más. Le digo molidas con la finalidad de no licuarlo, chicos, para evitar pasos y que esté, además, de rápido, que no se nos pase el punto de la carne. Coge un colorcito así, muy bonito, medio rojizo, medio anaranjado, muy bueno. Y vamos a empagar nuestro vaso, con el poco caldito que nos quedó, no nos quedó, pues agüita por lo menos. Para que limpiemos bien estas aspas, y no dejar ir ese saborcito de ese chile que queda por aquí, para no desperdiciar. Y hacemos un poquito más caldito nuestro guisado. Recuerden que tiene un poco de pan, nos va a espesar muy rápido. Necesitamos nosotros, de checar nada más, de sal. Cuando empiece a soltar el hervor, probamos la sal. Siempre la sal hay que ponerla al final, para que no nos vaya a coger tan fuerte, ni sobre todo, se nos haga dura las carnes. Entonces, vamos a esperar nada más que vuelva a soltar el hervor. Y una vez cuando suelte el hervor, probamos de sal. Ya casi está listo. Le falta un toquecito de sal, pero para darle más sabor, le vamos a poner un toquecito más de sal de ajo, que le va a dar todavía más sabor a este guisadito. Y recuerden, mis hijos, que la unión hace la despensa. Quiero que observen, vean la consistencia, ni espesa, ni caldosa, ni demasiado suave, listo para servirse. Esto con unos frijoles refritos, con un delicioso arroz. Lo que más se les antoque, es más, a veces hasta solo, es tan rico que no se la van a acabar. Apagamos, y quiero que observen la consistencia de este guisado, miren, que se queda en su lugar. No escurre, no se va hacia otro lado, y vamos a servir esta delicia para todo aquel que lo quiera probar. Y recuerden, mis queridos y adorados hijos, estén donde estén mis hijos, este lindo guisado y delicioso, porque está muy delicioso, fue elaborado realmente con productos Morraya de Bodega Urrera. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere, el próximo martes. Estén pendientes, tenemos algo muy especial para la siguiente sesión. Los martes, igual que siempre, a las 11.30.